Buenas tardes amigos, bienvenidos. Estamos aquí entre la emoción y las risas, porque son sucesos de vida. Me da muchísimo gusto presentarles. Estamos hablando de instrucciones para ser soltera. Sí parece a un tema profundo de cambio de vida, pero también está representado hoy en una obra de teatro. Y nos acompaña hoy Arely, que es la productora, y Javier, que es una de las personajes, es uno de los personajes de la obra. Bienvenido Alex a este segmento. Gracias mi querida Verito, otra vez nuevamente. Bendiciones, estoy muy emocionado por estar con ustedes compartiendo este segmento. Yo quiero que nos platiquen ahorita qué trata la obra, que es instrucciones para ser soltera. Instrucciones para ser soltera, justo lo que estábamos hablando cuando entramos. Las mujeres o la gente en general toma la soltería como algo negativo. Lo que trata de plasmar Daniel Salinas en esta obra es ver el lado positivo de la soltería, el tratarlo como comedia y llegar. Lo que pasa es que muchas veces la comedia nos lleva más a una catarsis que el llanto, ¿no? Llegamos a un punto de risa donde luego pasa algo y te cae como el 20. Entonces Daniel trata de hacer mucho eso en sus obras. Nos lleva a las risas. Maravilloso. Muy fuerte. De la risa al drama. Para que en tres segundos te caiga como, claro. Sí, porque te da risa, pero porque te ves ahí. Exactamente. Porque te identifica. Exactamente eso es lo que digo. Y bueno, el ser soltera feliz es un reto, mi amor. Vamos a platicar antes de este tema, principalmente del papel de Javier. Javier, platícanos qué papel. Pero el previo. Tu previo. Porque nos estaba contando un previo cuando él fue invitado para participar en esta obra que pensabas que era broma. Así es. Pues sí, cuando me invitaron a este proyecto, me estuvieron diciendo, yo estaba en otro proyecto que se llamaba, aunque no sea conmigo, igual con Daniel Salinas, y me dijo, vas a estar en una obra donde vas a salir de chica, ¿no? Y yo así como. Y hablando de ellas. Yo dije, claro, ¿no? Porque pues generalmente pues bromeamos mucho en la compañía. Y ya pues pasó y me estuvo diciendo meses de eso hasta que llegó el hora, bueno, el día de la lectura. Y nos dan las copias de los libretos y de repente pues lo leo ya como. Oye, no hay ningún nombre en la obra. ¿Qué papel es el mío, no? ¿No? Me dice, no, es que a ti te toca leer Lola, ¿no? Y yo dije, no, sigue jugando, ¿no? Y me dice, no, sí te toca leer Lola. Te toca leer Lola. Ah, ok. Y entonces. Sí, es en serio. Empezamos a leer el libreto y, o sea, ya terminó, bueno, la leímos y fue como, nos gustó, nos gustó desde el inicio de la obra. Y fue como, le dije, ¿es en serio? Y me dijo, sí, o sea, ya tenemos visualizado cómo va a ser, ya tenía toda la idea construida, ya solo era que nosotros como actores y actrices, pues empezar a desarrollar todo el proceso. Fue un reto para ti, ¿no? Me imagino, platícanos, ¿qué sentiste Lola? Vas a ser el papel de una mujer. Es el primer papel de mujer que haces. ¿Qué haces? Sí, 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 sí. Pues, en primera, pues, fue el reto de, Daniel siempre nos dijo que él no quería que fuera como una onda muy obvia, ¿no? Que fuera un estereotipo, sino que cuando la gente fuera a ver la obra, fuera esto de, está viendo una mujer. Sí. O sea, que no haya como esta etiqueta o esta barrera de decir, como, no, es que sigue siendo hombre, ¿no? Sino al final, pues, el personaje desde un inicio se asume mujer, ¿no? Porque esa es la esencia que ella tiene desde un inicio. Y está escrito para una mujer, es decir, es representado por Javier, pero desde tu energía femenina. Femenina. Exacto, que eso fue lo más difícil. Conectado. Sí, entrar. Muy difícil. Nos compartían, y a mí me gustaría que les platicara un poquito a Arely en este tema del vestuario y demás, pues, el acompañamiento, y lo que refleja a veces en la sociedad, ¿no? Claro, nosotros teníamos claro lo que queríamos con Javier, entonces no era tan sencillo comprar ropa para... nosotros generalmente le pedimos a los actores que nos den sus tallas, y nosotros les compramos el vestuario. Con Javier era complicado, porque era ropa de mujer para un hombre. Para un hombre. Alto. Alto. Y muy delgado. Muy alto. Entonces, yo le pedí que fuera conmigo a comprar ropa, fuimos a varios lugares donde comprábamos ropa, y el probarse las ropas en los vestidores era muy complicado, porque la gente revisaba la ropa y decía, oye, pero es que esto es de mujer. ¿Y estabas a un vestidor de hombre o de mujer? Eso también era complicado, no sabíamos. Era muy complicado, porque me daba la ropa a Arely y me la ponía ya como, bueno, entonces vete a lo probar, ¿no? Agua de mujer o de hombre. Agua de robador, ¿no? Entonces, yo tengo un carácter muy fuerte, entonces yo le decía, a ver, vamos, ¿no? Claro. Yo traía la ropa y le decía, ten. Y el chico decía, pero es que es de mujer. Y yo, sí, se lo va a probar él. ¿Cuál es el problema? ¿O te lo quieres probar tú? No, no, entonces, ya cuando veía como mi postura era como, bueno, pasen eso. Pasen eso, ¿no? Aquí las galletas se van a golpear, ¿no? Y decía al final, y además me lo voy a llevarlo. Y además me lo voy a comprar. Y me llevo todo. Y aparte era lo que decíamos, ¿no? O sea, llegó un momento donde, o sea, sí se sentía como este juicio ya como, pues si nos dicen algo, o sea, es discriminación. Claro. O sea, realmente discriminación porque cualquier persona se puede comprar. Dice Javier, ahora ya voy a los vestidores. Ahora ya no me importa. No, y creo que a Javier le funciona mucho esta experiencia para subirlo. Es increíble, ¿no? Rompen una barrera también, eso es muy importante. No rompen una barrera, rompen muchas cosas, ¿no? Sí, es enfrentar. Aparte son vivencias, o sea, son de la vida real, ¿no? Sí. ¿Cuál es el mensaje principal? Es decir, a ver, cuando empiezas en un proceso de soltería, a veces no te asumes como mujer soltera porque a lo mejor viviste con alguien en unión libre, a lo mejor porque estuviste casada y te divorciaste, o a lo mejor porque eres viuda, entonces el ser soltera implica a veces traer muchos lastres, ¿no? Cargando, entre ellos a los ex. Yo digo, ya ni los llamen ex, o sea, llámalo por su nombre, porque si no te sigues vinculando. Pero, ¿cuál es el mensaje desde los diferentes personajes que tienen en escena, que quieren dar a la audiencia, al público? Pues, yo creo que el personaje principal es, bueno, el mensaje principal es esta parte de amarte a ti mismo, porque yo creo que cuando una persona no se ama a sí misma, no puede estar con otra persona. Y ese es el problema como en las relaciones amorosas y sobre todo que abordamos en la obra, ¿no? O sea, llega un momento donde tienes este tiempo para ti, para cuidarte, para procurarte, para entenderte, y asumirte, y amarte. Y entonces, bueno, hay personajes que es, por ejemplo, la divorciada. Qué guapo te ves, ¿eh? Sí. Hay personajes que es la chica que se acaba de divorciar, que llevaba 13 años con su matrimonio, y de repente, ¿qué pasa? O sea, ella pensó que ya no iba a ser soltera nunca en su vida, ¿qué pasa con esto? O sea, y cambió toda su vida, tiene hijos, ¿y qué pasa después? Sí, son roles verdaderos, son de la vida real, lo que está pasando. O en el caso de aquí, bueno, es un personaje que todo el tiempo está buscando dejar de ser soltera, ¿no? Dejar. O sea, ¿por qué? Porque la sociedad te dice, debes estar con alguien porque si no, no tienes el mismo valor, ¿no? O sea, es como esa parte de tener una pareja para valer más, en cierto modo, y es todo lo contrario. Es mentira. Primero, partir de uno mismo para poder estar con los demás. Y hay otro personaje que tiene esta parte también que es soltera, pero a la vez no es soltera porque no se ha formalizado la relación, es como las velitas prendidas que tienen. A mi novio, así dicen, ¿no? Exacto, algo así. Son malas relaciones. Y que da miedo también. Ajá, que es como, no sabes si estás soltera o si tienes pareja, entonces no sabes si salir con alguien más porque eso también implica un juicio, ¿no? Que todo el tiempo en esta sociedad estamos rodeados de juicios de tener que estar con alguien, de no ser soltera porque también ya está mal visto. Incluso el éxito ya es también o estar con muchas personas o no estar soltero o dices, no, o sea, hay personas que puedes estar bien con tu soledad y es eso. Eso es muy interesante. Estar bien con tu soledad. Bueno, pues en esta parte hay toda una gama que es de la vida real, ¿no? Estamos en una transición social súper importante en nuestro país al menos y en todo este tema de las relaciones porque precisamente la mujer en todo este desenvolvimiento profesional, laboral, pues implica darte cuenta que te mereces sentirte mejor. Y que a veces estar con alguien no es precisamente el camino, ¿no? Así es. Y entonces a veces las decisiones, pues estás entre la familia, el estar, el no. Pero como siempre, mi amor, tú que me escuchas, que hemos estado muchísimas conexiones, momentos y presencia, el amor está aquí, como lo compartimos. El quererse un gusto. Les voy a mandar todas las mujeres que jueguen conmigo el fin de semana. No, y también los hombres. Es muy importante para ver el punto de vista. Claro, sí, por supuesto. Que es lo que vemos. Pero sí es verdad que en la mujer tenemos estas circunstancias en donde tengo 30 años, no he tenido una relación, no he vivido con nadie y quiero tenerla, ¿no? Pero no es desde ahí mi vida. Hay una frase muy buena que, bueno, que dice mi personaje, que dice, ¿cómo sabes que cuando tengas novio vas a ser feliz? Claro. Y a veces eres más infeliz. Y a veces al revés, ¿no? Ajá. Claro. Entonces es estar completo. Pues platíquenos, saben qué nos ofrecen por todas las invitaciones. A qué hora, en dónde, claro, en dónde, a qué hora y promoción. Díganos todo, por favor. Instrucciones para ser solteras se presentan los viernes a las 7 de la noche, igual en el CCD. Ahorita les vamos a dejar dos cortesías para cada una de las obras. Excelente. Y cinco, dos por uno, para cada una de las obras. Dos por uno, mi amor, el viernes a las 7 de la noche. A las 7 de la noche. Centro Cultural de la Diversidad en Colima Insurgentes, Metrobús, Durango, está súper céntrico, es en donde trabajo yo también mucho. Y, pues, participa en ti mismo, porque te vas a ir a divertir, te vas a ir a ver, vas a ir a entender, ah, esta es mi prima, esta es mi tía, esta es mi hermana, y esta mi mamá. Y esta mi mamá, ¿no? Y, bueno, pues, es un gusto tenerlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, porque eso es lo que necesita la sociedad. Proyectos que nos conecten, que nos hagan vernos desde la risa, y tú, mi amor, lo que necesitamos es que participes, que estés invirtiéndote en ti, en disfrutarte, en reconocerte, en llevarte mensajes de amor para reconectarnos. Muchísimas gracias. Los felicitamos, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, Ale. Gracias, mi querido Vero Poder, nuevamente, ya saben, y por favor, síganos en nuestras redes sociales. En las redes, en Conciencia con Verónica. Acompáñenme ahí, ya no tengo capacidad en la página personal, este, para seguir compartiendo. Les comparto por último, siguiente evento, 3 de agosto, networking, súper evento, vamos a estar ahí compartiendo, es un evento con una capacidad pequeña, quien esté interesado, escríbanme, porque tenemos un registro online, para que puedas, este, incluirte, y tenemos el Subconsciente del Cáncer, conferencia también en el CCD, 30 de julio. Muchísimas gracias, mi amor, regálate instantes de armonía, de sonrisas, de agradecimiento. Entre cada respiro, ahí estás tú. Gracias, namaste. Gracias. Gracias. Gracias, mi amor. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.